DJ Chuka, el monstruo musical Acá, 7 Es un día oscuro y no hay sol Ha perdido mi alma en el amor Mi guitarra tan solo me acompaña en mi dolor Porque entiende las penas de mi amor Se murió la sonrisa de mis labios Y ha matado al diablo la razón Y es que a nadie le importa si es que lloro Si es que río Si es que lloro a solas mi dolor Y este corazón llora Y este corazón sufre Y este corazón sufre Sufre y es por ti Y este corazón llora Llora mares de penas Que será la condena Por vivir lejos de ti Acá, 7 Óyelo Se murió la sonrisa de mis labios Que ha matado al diablo la razón Y es que a nadie le importa si es que lloro Si es que río Si es que lloro a solas mi dolor Y este corazón llora Y este corazón llora Y este corazón sufre Y este corazón sufre Sufre y es por ti Y este corazón llora Llora mares de penas Que será la condena Por vivir lejos El monstruo musical Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa Quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin Vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Por eso Acá Siete Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora que me han devuelto la seguridad Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace trizas Aún puedo oler En mis manos tu pie Y de la noche que me diste Que no olvidaré Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Fuiste en mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana partiré No sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de las tres Lleva en sus alas todo mi dolor Más yo quisiera tener el poder Te unes mi historia y la mía Mi amor ¡Claro! ¡Hasta! ¡Siete! ¡Oyelo! Fuiste en mí Fuiste en mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar Y me pongo a pensar Que me podría pasar Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana partiré No sé cuánto pero lloraré No sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de las tres Mañana partiré No sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de las tres Lleva en sus alas todo mi dolor Más yo quisiera tener el poder De unir tu historia y la mía Mi amor Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz Y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío En esta soledad No quiero mal entiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro Y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto Olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo Para olvidarme La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la gordura Que practico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo No puedo acostumbrarme No puedo estar tan solo Tú me haces falta y sin tu aire Muero de a poco Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Con tose ya no camine el tiempo En mi reloj La llamada es para decirte Que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día en que te fuiste Me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte Que poco a poco pierdo la gordura Que practico con todas tus cosas Y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no caminan las horas Que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo La llamada es para decirte La llamada es para decirte Que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo